Hola amigos, me llamo Patricia María Gallardo Soriano. Soy la autora de las novelas El legado de Sibyl y El vínculo de Sibyl. Y en este vídeo desde mi escalera me gustaría hablaros un poco de la segunda que está recién editada y de cómo ha sido trabajar con Círculo Rojo. Bueno, ¿por dónde empiezo? A ver, ahora unas cosas así de 2-3 años, tenía unos textos que quería lanzar al mundo editorial y pues no sabía cómo. No, tenía ligeras nociones pero no me atrevía a dar el paso. Así pues un día navegando por internet me encontré con un anuncio de Círculo Rojo. Así pues probé suerte y le mandé un e-mail. Enseguida me contestaron y me valoraron la obra positivamente. He de decir que no cualquiera puede editar con ellos. Así pues conocí a Raquel Martínez, mi editora, que es un amor y es la que me puso en marcha pues todo lo que es el engranaje de crear un libro. Empezamos, bueno, pues empezamos con, como he dicho, con la valoración. Una vez que tuve la valoración empezó el maquetado. El maquetado en este caso fue de la mano de Marta que me hizo un maquetado precioso con sus páginas en pares, con todos sus capítulos y todo lo que tenía que ir en su sitio. Y a partir de ahí, después una vez que tuve mi maqueta, pues fui a la parte más divertida, por lo menos lo que más me gustó a mí, que fue el diseño de cubierta. En este caso fue de la mano de Agatha que me hizo una preciosidad como estamos viendo. El proceso fue súper divertido porque tú puedes dar o tú unas propias fotos que tú tengas o dirigirte a un banco de imágenes que ellos te proporcionan. Entonces la verdad es que ahí puedes tú imaginar qué foto o qué dibujo o qué te interesaría para plasmar la cara de tu libro. En este caso yo elegí esta foto preciosa donde sale esta chica tan guapa, que en este caso es Sibi, la protagonista. Y yo vi una foto que me gustó preciosa y fue Agatha la que la transformó en la cara del libro. Así, tenía sus cubiertas y sus distintas solarritas con su información. La verdad es que hizo un trabajo precioso, bueno, en el anterior también. Por eso repetí con la editorial. Y después de tener, pues, ya mi, lo que era mi portada y mi maqueta, la etiqueta, pues, se dio un visto bueno y se mandó a imprenta. Y nació esta maravilla que es este libro tan manejable, tan bonito, el papel ahuesado de 16 por 23,5 por 23,5, que debo recordar. La verdad es que no soy muy técnica. Solo digo que es mi libro que es precioso, que es muy bonito. Y, bueno, pues, como he dicho, todo el equipo de Círculo Rojo me estuvo ayudando en todo momento, adaptando los presupuestos, adaptando las exigencias. En este caso, por ejemplo, también tengo el e-book, que me dio ciertos problemas, y Oscar, que fue el que más paciencia me tuvo, pues, solventó todos los pequeños problemillas que pudieron surgir técnicos. Y, por supuesto, vuelvo a remarcar. Raquel, mi editora, me quitó del camino todas las pequeñas piedrecitas que nos fuimos encontrando. Y, pues, claro, gracias a ellas, pues, tengo uno de mis sueños, que es publicar un libro. Bueno, dos, porque ya tengo mi primer libro, también lo hice con ellos, y a la vista está que trabajé tan bien que repetí. Y, bueno, no me gustaría tampoco olvidar al resto del personal, que tengo, por ejemplo, a Mónica de distribución, luego tenemos a muchos personales interesantes en distribución, como he dicho, en distribución, en proyectos, incluso administración, son todos muy amables, es decir, no tengo ninguna pega con el personal de Círculo Rojo. Y, bueno, ya para cortar un poquito el tema del Círculo Rojo y hablar un poquito de mi obra, aquí tenemos El vínculo de Sibir, que es la siguiente novela de la saga del legado de Sibir. Ahora mismo lo que contamos es una biología, no creo que saque una tercera, pero espero que os guste conocerla. A diferencia de aquella, aquí Sibir pasó de puntillas, no era ni lo conductor de la novela, pero no era protagonista. En este caso sí tenemos a Sibir como protagonista, y conoceremos su relación con la familia Lomferu a través del tiempo. ¿Qué nos podemos encontrar en el legado de Sibir? Bueno, pues en el legado, perdón, en el legado y en el vínculo de Sibir. Pues en el vínculo de Sibir nos podremos encontrar humor, nos podemos encontrar acción, nos podemos encontrar historia, pero sobre todo nos encontramos amor. El amor como y por razón del libro. Bueno, ¿qué más nos podemos encontrar? Pues para que lo sepan, os voy a leer un poquito la sinopsis y a ver si os interesa conseguir el vínculo de Sibir. En el legado de Sibir nos encontramos por primera vez con la mención de Sibir Pritchett, una bruja que había lanzado un hechizo en contra de Yedemaya Lomferu y que, de una manera u otra, afectaría a todas sus descendencias como se refleja a lo largo de la novela. Pero algo nos cuadra. Si fuera una bruja malvada, ¿por qué su magia protegerla a la familia Lomferu? Descubre en el vínculo de Sibir qué ocurrió exactamente. Congregación Smith Village, Colonia Británica de Massachusetts, 1703. La joven Sibir Pritchett había sobrevivido a los juicios de Salem. Se había mudado con sus tíos abuelos a la pasible congregación de Smith Village. Tan solo anhelaba tener una vida como la de las demás cualquier muchacha en el mar. Quería casarse y formar su propia familia. No obstante, ella no era una muchacha corriente. Poseía unos dones muy especiales que debía mantener ocultos. Sin embargo, no perdía la esperanza de encontrar un hombre lo suficientemente abierto de miras que la aceptase tal y como era. Yedemaya Lomferu había huido de Londres con casi la sopa al cuello, queriendo empezar de nuevo en las colonias. Al llegar a Smith Village se encontró con una madre viuda y unas tierras mal vendidas por su padre a un usurero, quedando tan solo unos acres de tierra para cultivar. En vista de ello, se juró a sí mismo que recuperaría el resto de sus tierras a como un día de al lugar, sin que nada ni nadie se entrometiera en su camino. Con lo que no contaba Yedemaya en ese camino conocería a la bella y enigmática Sibir Pritchett, quien pondría su mundo y sus convenciones del revés. Unión, separación, un lazo a través del tiempo. Ciudad de Kobe, Prefectura de Yogo, Japón, 1995. La joven Gatoris Sayuri, heredera de una de las mayores fortunas de Japón, está embarazada de un gaiki, un extranjero. Ha desarrollado a su familia y convertirse en madre soltera, por lo que será obligada a casarse por conveniencia. Teniendo por la vida de su futuro bebé, traza un plan de huida. Un terremoto es la excusa perfecta para que ambas puedan desaparecer. Ella no lo consigue, pero su bebé, una preciosa niña pelroja, conseguirá estar a los brazos de su padre, Rowan O'Cliri. Dublín, Irlanda, 2015. Acá en O'Cliri ya es toda una mujer. Ha vivido feliz junto a su padre y a sus abuelos paternos. Es una universitaria como cualquier otra, o eso puede parecer desde fuera. Su abuelo, su padre y ella misma tienen habilidades que no saben cómo desarrollar. Su padre, profesor de historia, investiga en los anales de la historia todo lo que aquello es el que le dé una pista de sus orígenes y de las particularidades de su familia. Travis Lomfero, un joven profesor de la Universidad de Boston, es invitado a unas jornadas literarias en la Trinity College de Dublín, por los profesores Bradley Davis y Rowan O'Cliri. Todo lo normal hasta que escucha por primera vez la voz de Sirius Pritchett. ¿Cómo podría ser aquello? Hasta donde él sabía, solo se soñaba con ella, o eso decía su familia. ¿Cómo podría ser aquello? Él jamás sintió presencia alguna, por lo que se tomaba el tema por cierto esceptivismo. ¿Tendrían algo que ver la pelirroja, la preciosa pelirroja que acababa de conocer? ¿Qué vínculo uniría Sirius Pritchett y Anemaya Lomfero, Acá en O'Cliri y Tramir Lomfero? Bueno, pues como vemos es una sinuza bastante larga, así que ya veis qué aventuras habrá en estas 695 páginas, por lo que os invito a que leáis El vínculo de Sirius, editado por Editorial Círculo Rojo.